¡Gracias! 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 ¡Lago Razonar! Cuentan que la xenofobia es algo de moda en el pueblo español Cuentan que somos señores quizás superiores de raza mayor Ya no se acuerdan lo que hablan así Que en nuestra carne sufrimos el depresión Con nuestros migrantes tratados de fluir Solo se aparta al pobre infeliz Y saca rico ya sea negro o indio Si suelta la pata le vende el país Es la falsa propaganda de lo que quieren vivir Porque si lo legalizan su negocio van a unir Siempre la creemos que somos algo superiores No confundamos al mundo con falsa edad Que todo Dios conoce nuestra humanidad Nos llamó la atención Un guayarito con un vestido azul Beso cortito que sentado en un banco de la plaza mina Mostraba su ropa interior Pensé que el pasaje tan divino Que interesante de mirar Que lo vi cuando se levantaba Una porrita camuca Yo tengo un mono, mi mono te me quito cuando como Pero como yo no como un cabrito, el mono este mono Considera lo que vaya a pasar Que te doy con mi Onda de San La casa de Donier Que moriría La buena de la pele Lo merecía Después de soportar al Marqueya Cantante Tenía derecho a disfrutar Que vida tan llena de desencanto Tanta desgracia en su niñez Yo me entero de todos sus secretos Porque como con Isabel Yo tengo un mono, mi mono te me quito cuando como Pero como yo no como un cabrito, el mono este mono Es ideal No te vaya a pasar Que te doy con mi Onda de San No te va a pasar No te va a pasar En Panamá, llevo los días de Bocuna más, y por tus panes te conozco, para que te dé forma. No sé por qué, cuando me ven, las saballitas se ponen a cien, será porque te tomas la voz, el lagarto o el fraque. No se preocupe en nada, voy a romper, esta tarima no me moveré, porque ayer hice un fiesto, y luego me dijiste, hay que ver que te asó, siendo esta tierra su sello. Algo que hoy es un recuerdo, pero mi padre no olvidó, señor. Cuando hace declaración de la renta anual, no son trimestrales, todo empezó como un bajo, el mundo vela fue primero, después la expo nos quitó el calor. Los presupuestos lo más, y eso es tan ya que este paro, fue un recuerdo del 92. Sueño que cae en primera, ganaba valera, una tontería, que es lo que pensaba yo, por lo menos es una ilusión. No se preocupe en la bahía, me da un trabajo, otra tontería, me caer yo de soñar, o como alcalde voy a acabar. Uy, 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 mira ese pajarito. Uy, 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 ay, qué raro es. Uy, 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 mira ese pajarito. Uy, 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 ay, cómo es. Es un pajarito así, con unos huevos así, que vive en la roca. Y cada vez que ateriza dice, Uy, 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 ay, mi cuevito. Las luchas niñas caen aquí, ni pillas que casi más fuertes, más casas un tipo en el pelotín, y empujeres, eso sí, hace traír. Si ni todo te escribirás, pero aquí nada te entenderás, vamos, vamos, vamos a traducir. Las luchas niñas caen aquí, como diosa caída del cielo, brillante el calpero y su cuerpo, que locura, mares, de terciopelo. El que ha traducido esto, no tiene ni puñetera idea de sino, Eli, Eli, el es y vos, el es y vos, el es y vos. Huele, 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 huele. Alguien está aquí, de valentía, se acaba ahí. Quienes, quieren, quieren este, este, este ha sido, queda solido. A ver si, a mi suela, si, a mi suela, si, a un auto, no siguen aliciendo, yo le gustó. En tres caminos fue, cuando me caqué, por donde coño como yo. Que si la infusión, caquéme por ahí, por que hasta decida yo me fui. ¿Dónde fue volver? Ya me la había cambiado, con eso se da el paso que había. Me fui para Marquesao, con cara mosquerao, que ni que ya sin ganas se ha fumado. Quiero saber por donde dejó creer, no puedo más, digo, por favor. Yo quiero llegar, no puedo salir de aquí, yo quiero llegar, he visto un cruce aquí, eso no es que va, eso va hasta Puerto Real. Pobre Lenín, ¿quién me mandaría a mi asistir? Al combate nacional, grita mi nombre. Un tío más feo que el padre, me dijo, ven aquí, yo carajo te fui. Si con fue el guantazo que me dio, dije, fue su retoción, me acordé de todo su casa, ya, ya, ya. Este es un cable, creo así, el pobrecito va a seguir, nada más para que acabar, ya, ya, ya. Uy, 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 como poboa no hace gasón, uy, 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 si es de burra, hoy, ya, 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 ya. Uy, 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 se hago que a uy, 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 uy. Por fin esto ya se termina, he dado lo que hay en mí, mi mundo es por tal fantasía, que más te puedo ya decir. He procurado divertirme, para desplacerte a ti sonreír, que a mí me echen de aquí ya prontito, otro respetorio te voy a decir, que estamos aquí todos muy a gustito, y yo no me voy a esta vez a aplaudir. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! Yo quiero estar feliz porque no está nada. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! Se le gusta y ya nadie me va a estar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! Escapacita yo ya que lo he escuchado. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! Tiene cultura sin ayuda, yo quería que hagas. ¡Olé, olé, 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 Gracias por ver el video.